Hola, estamos en el tercer día de la Expo Deportes, estamos con el stand de Penta. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo están viviendo este tercer día de la Expo? La verdad que muy contentos por toda la concurrencia, agradecidos por supuesto a Hernán Martínez, presidente de la Expo, y bueno, agradecidos también a todas las figuras que han venido de renombre nacional e internacional que han jerarquizado la Expo, y bueno, y a toda la gente que se ha acercado, y se ha acercado acá al stand con nosotros, que la idea, como siempre desde Penta, nuestro objetivo es brindar servicios en búsqueda del bienestar integral de las personas, de la comunidad, y en este escenario, a propósito de la Expo, mostrar todos los servicios, sobre todo vinculados a la práctica deportiva que desde Penta ofrecemos. Bueno, yo creo que como se ve hoy en su tercer día, la Expo es un éxito, y es un éxito en la convocatoria, a todas las edades, a todos los deportes, la verdad es que fue una cosa muy positiva para la ciudad, por un lado y por otro. Bueno, nosotros desde nuestra humilde presentación, hacemos el aporte a lo que la salud hace a un buen ejercicio de cualquier práctica deportiva, esta es nuestra intención, poner nuestro pequeño granito de arena en las distintas prácticas deportivas, porque es genérico, digamos, el cuidado de la salud y la prevención se hace en cualquier práctica deportiva. ¿Y si habían participado en algún evento de la Expo Deportes? Sí, habíamos participado en expos anteriores, y bueno, y en esta oportunidad nuevamente con el stand, y también brindando hace un ratito una charla, una exposición, justamente para poder brindar también información que la gente se pueda llevar para optimizar la calidad de vida, y mejorar así también la performance o el rendimiento deportivo. Bueno, coincido con el doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, volvemos al piso.